Chesley Christ fue declarada muerta en el lugar de los hechos el domingo por la mañana. Vivía en el edificio Orión de 60 pisos a pocas manzanas de Times Square. Christ también trabajaba como abogada en Carolina del Norte. Ella ganó el concurso de Miss Estados Unidos en 2019 a la edad de 28 años, lo que la convierte en la ganadora de mayor edad en la historia del certamen. También compitió en el concurso de Miss Universo el mismo año. Extra publicó un comunicado expresando sus condolencias y la describió como una parte vital del programa y parte de la familia Extra. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por seis corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla. Una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente que persigue la verdad y basa toda su información en hechos para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Gracias por ver el video.